No, fíjate que supuestamente hay muchas dudas a favor de que... Dice que el niño que tuvo la Cajun pues parece a mí. Yo ya fui y ya entré a verlo. Y sí, se parecen a mis hijos que yo tengo con ella. No tengo las narosas aquí. Ah, tú más, o sea que se parecen a vos. Se parecen a los niños que están en la casa. ¿Quién de ustedes entró a verlo? La Sara entró a verlo. Va, Sara. Entonces, ¿qué opina de eso, Sara? Dice usted que es de... Porque estaba llamando a Marvin. No es de Marvin. Ah, la Marvin. La cosa es que cuando yo no me vino a la sala me dijo... Marvin, Marvin, ya no soy niño, ¿sí o no? Yo no estaba aquí a tomar comprando. No, pero aquí estaban unos, dos, dos. No, es que el nene se parece, pero al Aroldo. También bonito de bebé. Ah, bueno. Bueno, se parece a Aroldo. No, no ni nada que ver. ¿Pero se parece a Marvin? No. Porque la que sabe es la Mara porque ella es la única. ¿A quién más o menos se parece? Se parece a Maguichu y se parece porque es bonito este amigo con Marvin. Ah, ya le dijo bonito entonces. O sea que porque es bonito es hijo de Maguichu, entonces no es hijo de qué? Mira, no todos lo sintieron que le parece a él. Oye, papá, hoy está cantando. Entonces, es hijo de él porque es de Blanchito. Todos los negros, todos los negros. No sé si sabes quién es. No, 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 no sé si sabes quién. Creo que pasó por ahí o va. Sí, tenés razón. Sí, bien blanquito. Ya le echaste el último paleno. Es bien blanquito. Le echó el último peluchazo ahí, ve. ¿De qué? Echó el salto al tigre. ¿Qué piensas Marvin, qué de él? Es bien. Sí, dice. No, el que miró por el azar a ver la que empezó a decir eso, ve. No, es tu dios. Ah, ¿no? Ah, parece amor. ¿Para que no se parece? No, si lo están diciendo que no. No se parece a Marvin. ¿Se parece para el nena de la naroldo? Un niño no tiene la culpa de venir a este mundo. No. Uno es el culpable. Ahí sí que uno no tiene la culpa de venir al mundo. Yo fui la primera que lo cambie. La primera que lo cambie. Ah, porque... Así. Ya que están hablando de que el parentesco y tal, la cosa aquí... Ah, si estás sacando ese. Entonces, en Wilder, vamos a andar en la ciudad capital. Hacemos un tratamiento. Entonces, ya viene. Ya viene por escuelta. Próximamente entre una hora y media está por acá. Viene, porque no se vino del tratamiento porque quiere el parentesco. Ah, si. Ya pasó Marvin y yo creo que... Ya Marvin, ya lo... Se lo... Ya lo chino. Ya lo chino. Sí. Bueno, está bien Wilder, para también. También está curioso. Para el parentesco también. Porque supuestamente... Ya está todo negro. Ja, 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 ja. Bueno, pues, ¿cómo? Bueno, pero el cambio no lo vamos a ver, ahorita. No, pero ya lo vamos a ver unos 3, 4 meses. Se ve en el bebé, güey. Se ve en el bebé. 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 Hay otros que no. A los 2, 3 años. No, la salga es de marco. Buenas noches público hermoso, aquí estamos con un video más, siempre esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. Mi gente linda estaba leyendo múltiples comentarios en los últimos videos que se actualizaron el día de hoy, tanto en mi canal como en el canal de Wilder y el canal Marvin el Chapin, en donde totalmente pues terminaron decepcionando al público en general que estaban esperando con ansias la llegada del bebé de Kaylin. Lastimosamente mi gente linda ya era de esperarse que el Marvin fuera la mosca en el arroz. Sabíamos que aún en este momento tan especial de Kaylin, pues no iban a permitir que ella tuviera la tranquilidad que ella necesitaba. Gente linda, de verdad que en lo personal me siento tan molesta y comprendo la decepción total que el público en general tiene en estos momentos. El Wilder de verdad le falló al público. El Wilder sabía perfectamente que Kaylin necesitaba tranquilidad, que Kaylin en estos momentos no tenía por qué estarse enojando en lo absoluto. Negligencia totalmente de Wilder y de todos sus empleados. Permitir que el Marvin llegara a molestar la tranquilidad de Kaylin en la sala de espera, en donde ella estaba ya esperando el momento para que la llevaran a sala de parto. La molestia total es de que todos los muchachos trabajadores del canal VideoChapin solo se rieran de las graciosadas que según ellos hizo el Marvin el estar ahí presente sabiendo que no era bien recibido por Kaylin. Me gustaría escuchar la opinión de mi esposo, que piensa, que opina respecto a la acción que tuvieron estos muchachos al permitir que el Marvin llegara hasta en donde se encontraba Kaylin. Y reposando prácticamente sabiendo de que a un mal movimiento ella podía ponerse en riesgo y poner en riesgo la vida del bebé. Que bien se sabe en los videos anteriores dijeron que ella no podía levantarse porque un mal movimiento se arriesgaban tanto ella como el niño. Pero quiero escuchar tu opinión, que crees, si estuvo bien, si estuvo mal, que permitieran que el Marvin, sabiendo perfectamente que el Marvin le ha deseado mucho daño a Kaylin, pues esté presente ahí. Simplemente a llegar pues prácticamente a burlarse de ella, porque en lo personal yo siento que él solo quiso llegar a eso, a burlarse. Sí, en efecto, porque realmente ella está en un estado delicado, crítico, él, si no es el Topán, no tenía nada que hacer ahí. Exactamente. Y sus risas, sus burlas, fue un total de descuido de todo el personal que supuestamente está cuidando a Kaylin. Exactamente. Entonces, considero de que esto puede tener consecuencias si más adelante va tanto para Kaylin como para el bebé. Ajá. Entonces, en mi opinión y en mi pensar, no debieron dejarlo ingresar debido que ella es únicamente, si se ve en el video que cuando él entra, ella le gira la mirada, se molesta. Y se decepciona. Se decepciona. Y comenzó a enojarse, a hacer enojo. Exactamente. Ella misma y obviamente eso es muy malo para ella y más aún todavía tenían exámenes pendientes a realizar cuando pasó eso. Entonces, estuvo muy mal, muy errado eso, un descuido total. No pensaron en el bienestar y en la salud de ambos al momento de dejarlo ingresar. Sabiendo claramente no se sabe si llegó a un estado de veredad, no, no se veía así, pero probablemente llegó con un hora licor o no, solo es una suposición, ¿verdad? No estamos asegurándolo. Que es así, pero cabe en la posibilidad que puede ser así y es mucho peor para ella. Y como, igual como sabemos que el hobby del Marvin es estar libando todo el tiempo y pues sabemos también que el Marvin no pierde ninguna oportunidad para hacerle la vida de cuadritos a Kaylin. Gente linda, aparte de ese video que subió el canal Vídeos Chapin en donde el Marvin llegó a arruinar la paz prácticamente de Kaylin, el Marvin en su canal subió otro video en donde él se hace el engrandecido diciendo que ya abrazó al niño de Kaylin. Es más, comenzaron todos a murmurar. Y de verdad, mi gente linda, que no es de hombres hablar de una mujer. Todos ahí que hablando, suponiendo a quién se parece el niño. Yo siempre he dicho, ¿a quién le importa de quién sea el niño? Con que el bebé haya llegado a este mundo con salud completito de sus extremidades, que era lo importante. Kaylin en estos momentos no está para que la estén criticando. Suficiente ha tenido que durante los nueve meses de gestación, tanto la gente que la rodea como gente que ni la conoce, la han criticado para que ahora que ya nació el nene, estando recién nacido, necesitando esa paz, esa tranquilidad, sigan robándole la paz, gente linda, de verdad, hasta cuándo el Wilder va a permitir que la paz de Kaylin sea interrumpida por un hombre que no la supo valorar cuando la tuvo, porque prácticamente él cambió el tesoro más preciado por un saco de basura. Pero como ahora el saco de basura lo está exprimiendo económicamente, pues ahí anda, viendo de qué forma fastidiarle la vida a la única mujer que le soportó durante años. Pero como es obvio, él mientras no sea feliz, prácticamente él no va a permitir que Kaylin encuentre la paz, que encuentre la felicidad, porque en mi punto de vista yo lo veo así. Él quiere ser el centro de atención a toda costa. Él quiere fastidiar a la gente que ama a Kaylin a toda costa. ¿Qué opinas tú de eso? Porque yo siento que él prácticamente quería fastidiar la felicidad del público al saber que el niño ya estaba en este mundo, porque tú sabes de que muchas personas quieren a Kaylin y estaban esperando con ansias la primicia de que el nene ya había nacido como había nacido y prácticamente conocer el rostro de ese angelito. Pero mira, este hombre echó más que todo a perder todo, con su presencia, con sus chifletas prácticamente. ¿O qué decís tú de eso? Sí, todavía se tiene el descargo de hacer chistes, ¿verdad? De decir cosas. De reírse, prácticamente se rió una cara de Kaylin, se rió una cara de los trabajadores y todavía lo dejan ahí y no lo sacan. Exactamente. La prioridad ahí es la Kaylin y el bebé. Y sabes, siento que el error también fue de que Kaylin cuando fue ingresada, ella hubiese dicho, mire, fulano de tal, no quiero recibirlo. Necesito mi paz, necesito mi tranquilidad. Yo sé perfectamente que cuando una mujer está a punto de dar vida, no está pensando en nadie más, solo en ella y en el bebé, prácticamente en ese momento. Tal vez por eso a ella se le fue por alto pedir, pero en ese momento que ella estaba ahí, que sintió la intranquilidad de la presencia del Marvin, ella pudo haber presionado. Yo pienso que en esos hospitales privados hay un botón de pánico, que ella pudo haber pedido apoyo, pedir que lo sacaran. ¿O qué opinas tú de eso? Porque ella lo pudo haber hecho. ¿O será que ella prácticamente no quiso más que todo seguirse enojando más de lo que ya estaba? No es tanto que si ella quizás lo haya pedido o no, o haya querido evitar que le entrara. El punto ahí es de que las personas que saben el estado de ella, los que no se vean, los que en la comida lo protegeron. Exactamente. Tuvieron que discernir en ese momento que ella no estaba para hacer enojos. Exactamente. Ni para recibir visitas desagradables. Entonces se tuvieron que concientizar eso, a modo de protegerla a ella, su salud de niño, porque ella pudo haber reaccionado mal, pudo haberse levantado mal, pudo haberse caído. Cualquier cosa pudo haber pasado, que a Dios gracias no pasó. Exactamente. Pero fueron muy imprudentes en todo ese sentido. ¿Y saben por qué Kaylin no reaccionó violentamente? Porque ya conocemos cómo es ella. Ella es tranquila. Ella no arregla las cosas a gritos, a somatones, a nada. Ella trata la manera de respirar profundamente, analizar. Porque ella eso es lo que tiene. Ella analiza antes de actuar. Cosa que a las otras mujeres con las que el Marvin se ha revolcado les hace falta. Ella sí piensa antes de tomar una decisión. Por supuesto, en estos momentos, o sea, lo que menos quería era poner en riesgo la vida del bebé que llevaba en su vientre. Pero por supuesto, los trabajadores de videoschapín no pensaron lo mismo. Ellos son hombres. Ellos piensan que parir a un hijo es cosa de juego. Pero nosotras, las mujeres que hemos dado vida, sabemos perfectamente que en esos momentos la madre está con un pie en el hospital y otro en la sepultura. No se sabe si va a soportar los dolores de parto cuando va a ser por vía natural o si va a despertar después de la anestesia si es vía cesárea. Eso es lo que de verdad fue, para mí, falta de empatía de todos los muchachos que estaban en ese entonces presentes. Y lo peor, que haciendo ahí cola a todos para querer entrar a la sala en donde estaba Kaylin. Cuando ella lo único que necesitaba era a una sola persona que la estuviera cuidando y ella, ella solo necesitaba paz. Que era la terquedad de estar todo el grupo ahí. Y lo peor, gente linda, y comprendo la decepción de cada uno de ustedes, que cuando el Marvin ya subió su video, hablando e incluso hasta Sara, que fue la persona quien causó la separación de Kaylin y el Marvin. Sara, quien jugó el papel de amante y quien también se terminó burlando de Kaylin en aquel entonces cuando Kaylin aún era mujer del Marvin. Y aún así, permitieron que también Sara, sabiendo perfectamente que Sara ha sido una de las mujeres que le ha tenido una tirria demasiado grande a Kaylin. La mujer que ha hecho de todo cuando estuvo con el Marvin, para que el Marvin no fuera un padre responsable para los niños de Kaylin. La mujer que tuvo hasta el descaro de hacer pataletas cuantas veces lo pudo hacer con tal de que Kaylin no recibiera ningún ingreso económico por los niños de parte del Marvin. Esta mujer llegó y la dejaron prácticamente ver el rostro de tan hermoso bebé que ya vino a este mundo. Eso de verdad, mi gente linda, que yo entiendo, comprendo que muchos de ustedes están pero con los mil demonios. E incluso hasta yo, ahorita que estaba consumiendo mis sagrados alimentos, de verdad, mi gente linda, que me amargué prácticamente. E incluso mi esposo, que estábamos ahí observando el video, ambos dijimos, esto no está bien. Fue algo negativo que hicieron. Esto no es algo aceptable. Sabiendo perfectamente que podía pasar una cosa que ni Dios lo quiera, que pasara algo que nadie desea en este mundo. Todo porque, por la negligencia de ellos mismos, con tal de ganar unas cuantas vistas, amargarle la tranquilidad a Kaylin. Kaylin necesitaba paz porque se sabía que ella estaba a pocos pasos de dar vida, gente linda. Y que ni eso pensaron. Esa es la tirria, eso es mi enojo, esa es mi decepción. Y yo sé que lo mismo sienten ustedes también. Obviamente, el Marvin el día de ayer hizo un en vivo en donde Karina se estaba burlando de dicha forma de que Kaylin ya estaba en el hospital dando vida. Prácticamente ahí el Marvin todo asonsajado, ahí solo viendo y diciendo, yo no sé nada, yo no ha que ver. Pero véanlo, doble cara, doble moral. Y lo peor, que ahí está la mamá también del Marvin. Sabiendo perfectamente que hasta la mamá del Marvin ha hablado pestes de Kaylin. Pero ahí están, es la triste realidad, mi gente linda. Pero lamentablemente ya lo sabíamos. No queríamos aceptarlo, pero lastimosamente iba a suceder que a Kaylin ni aún en este momento la iban a dejar tranquila. Y sabe Dios si la va a dejar algún día en paz el Marvin. Porque viendo las cosas como van, él seguirá haciendo su voluntad. Porque nadie se atreve a ponerle un estrategia. ¿O qué crees tú? ¿Por qué el Marvin hace lo que hace? Yo siento que es porque él se cree la gran cosa, la divina garza, que nadie lo puede dominar. ¿O qué opinas? Porque la verdad, en mi opinión, siento que él tiene manipulados a todos. Sí, en efecto, porque si lo sigue haciendo, porque definitivamente no se le ha puesto un alto, tal y como se debe. Entonces, si tampoco se ha procedido una demanda de alejamiento, para que no tenga él que acercarse a Kaylin, va debido a que la podría, tal vez temprano, lo esperemos no pase, la puede agredir físicamente, no solo verbalmente. Pues fíjate que físicamente ya lo ha hecho. Varias veces, en varios videos, han mostrado que hubo una vez que intentó lastimarle el estómago. Supuestamente estaba ebrio, ¿verdad? Y la empujó. Y incluso cuando ya la había empujado, fue cuando se metieron los otros muchachos. Pero ya para qué, ya la había agredido verbalmente. Y ya la había tocado. Y qué bueno que no logró lastimarle el estómago. Y en múltiples ocasiones lo ha hecho. Pero mirá, nadie se atreve. E incluso la inauguración de su casa, su baby shower y su revelación de sexo del niño. Y en otras fiestas más que han realizado para Kaylin, él ha sido la mosca en el arroz. Él jamás ha permitido que ella sea feliz. La cuestión está en que cuando él realiza dicha fiesta para dichas personas, ahí sí, él se enoja que Kaylin se haga presente. Es más, hasta se ha atrevido a correr a Kaylin de sus fiestas. Pero él hace todo lo contrario en los convivios de ella. ¿Ya? ¿Qué opinas de eso? Que él hace y deshace, pero no le gusta que nadie le haga. Correcto, en eso está normal. Porque definitivamente si ella no lo molesta a él cuando él hace sus cosas, pues él tampoco debería de acercarse. Ni mucho menos haber llegado a un momento tan importante como lo hizo en el hospital. Exactamente. Entonces si se le permitió, se le dio ingreso, pues... Es porque de verdad... Si no se le pone realmente un alto, ahora que es el momento de ponerle un alto total, a todo esto va a seguir pasando y va a seguir inclusive cuando el niño vaya creciendo y prácticamente va a estar siempre metiendo. De no solo de niños, sino de que evidentemente, por Dios. Así de que quiero la opinión de cada uno de ustedes, mi gente linda, pero nosotros como pareja, de verdad no estamos de acuerdo con lo que hizo el Marvin. Él como hombre está diciendo que no es de hombres hacer lo que hizo el Marvin. Y yo como mujer y como madre, pues de verdad yo condeno el acto que tuvo el Marvin con Kaylin. Porque Kaylin prácticamente ella no ha hecho nada, no le ha hecho en lo absoluto nada a Marvin para que el Marvin sea la sombra de ella todo el tiempo. La toxicidad que ella hasta tiene que respirar porque en verdad él ahí está como que si Kaylin tuviera como cadena al Marvin en su vida. Ahí tiene que estar ella arrastrando a alguien que no quiere soltar el pasado. Pero igual ustedes pueden tener una opinión distinta a la nuestra o concordar con nuestra opinión. De igual forma estaremos leyendo sus comentarios y espero no haber faltado el respeto con la forma en la que nos dirigimos. Pero en realidad cómo actuó el Marvin fue una forma negativa, fue una forma en la que a muchas personas les molestó y por supuesto les decepcionó. Así de que aquí dejamos el video y nos vemos en la próxima.